Aquí les tengo yo el entrenador que nos va a sacar de tantas dudas y además nos va a poner en forma con ejercicios muy sencillos para que ustedes realicen en estas vacaciones y no se dejen llevar de la emoción de diciembre y lleguen a enero con sobrepeso. Pues les cuento a todos ustedes, familia, que se levanten de la cama. Ha llegado el momento de ponernos en forma y recibo con un bravísimo a mi súper, gigante, gran entrenador, Camilo Díaz. Caballero, de verdad. Yo nunca había tenido en esta sección un entrenador de este tamaño y de esta índole. Nos vamos a poner en forma, ojalá ya quisiéramos tanto como tú, pero ¿qué vamos a hacer hoy, Cami? Bueno, vamos a hacer un trabajo muy fácil que pueden hacer todos ustedes en la casa en este momento. Entonces los invito a que en su casa se pongan de pie, por favor, en este momento. Y vamos a trabajar la pierna y el glúteo de una manera muy sencilla, muy tradicional. Y una piernita mía con la relación a la de Cami es entrenador, o sea, de esa generación de oro del físico-constructivismo. Ya nos vas a contar de qué se trata todo lo que tú haces. Arranquemos de una vez para que el tiempo nos venga. Bueno, entonces vamos a empezar con la tradicional sentadilla. Sí. Entonces la vamos a variar un poquito, vamos a poner las manos al frente y vamos a bajar. Todos en sus casas, lo pueden hacer también, nos quedamos abajo. Lo importante es que las rodillas no pasen la puntita del pie para que no tengamos mala posición, ¿cierto? Es importante que la rodilla siempre esté y nunca pase la punta del pie. Entonces vamos a sostener tres segunditos. Tres, dos, uno, arriba. Y sostenemos los brazos. Repetimos. Tres, dos, uno, arriba. Esto es un ejercicio muy sencillo. ¿Series de cuánto? ¿Cuánto tiempo tienen que hacerla ya en casa? Podemos hacerlo un minuto, todas las personas que están en casa. Ok, para iniciar. Es muy fácil, pero cuando lleven 30 segundos ya va a ser algo complicado. Y empiezan a temblar las piernitas, ustedes lo van haciendo progresivamente a través de su semana. Tres veces a la semana mínimo hacer este tipo de ejercicios. Lo ideal es que todos los días le saquemos un tiempo. Otro ejercicio, Cami. Bueno, vamos a trabajar un poquito los hombros. Es importante, sobre todo para las mujeres, tener unos hombros bien desarrollados, porque eso da un aspecto atlético a las mujeres. Entonces vamos a coger un objeto en la casa. Un objeto bien pesado, puede ser el botellón. Sí, una botella de agua. Y lo van llenando conforme a sus posibilidades. Y bien arriba. Y abajo. Uno, eso, bien abajo. Ok. Eso, vamos a hacerlo por 50 repeticiones. Esto es un ejercicio muy fácil, muy sencillo, que pueden hacer todos en su casa. Y nos va a trabajar toda la parte frontal del hombro. Y esto nos va a dar un aspecto... Pero la espalda también se siente un poquito, ¿no? Sí, sí, claro. Y importante la postura. También trabaja muchísimo la postura. Ok. Repeticiones durante un minuto. Sí, un minuto. Todo lo que vamos a hacer hoy es un minuto para que lo podamos hacer en la casa, en la oficina. No necesitamos ir a un gimnasio. Siguiente ejercicio. ¿Alcanzamos a hacer otro? ¿Otros dos? Sí, claro. Coge las banditas y písalas con los dos pies. Ok. Y vamos a hacer vuelos laterales. Acá también trabajamos brazo, hombros. Ahí trabajamos de todo. El hombro lateral y nos va a dar un aspecto muy atlético a tu hombro. Este ejercicio sí podemos hacer tres series de 10 para empezar. ¡Uf, es duro! Y como sientes la tensión es tremenda en el hombro y en la espalda. ¡Ay, Cami! Bueno, se nos acabó el tiempo. En televisión esta cosa es corriendo, pero tú nos vas a regalar tus coordenadas, es decir, placas virtuales, redes sociales y teléfono, porque muchos televidentes tal vez se quieran poner en forma contigo directamente. ¿Cómo hacen para contactarte? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba Camilo Díaz IFB Pro y en Facebook de la igual manera. Ahí están todos mis datos, mi correo, mi WhatsApp y se pueden poner en contacto conmigo para que iniciemos una preparación. Campeón, venga, yo quería hacer esto, a ver, hace rato, no, no me alcanzan las manos para, oigan, berraco, 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 felicitaciones por ese cuerpo porque es demostración de disciplina y constancia.